Hoy jueves 28 de diciembre se publicó en el diario oficial de la federación la reforma a la ley del mercado de valores y esta entrará en vigor este próximo viernes 29 de diciembre. Este cambio legislativo también incluye las modificaciones a la ley de fondos de inversión en México. Todo esto tiene como objetivo modernizar y robustecer el marco legal que rige al mercado de valores y los fondos de inversión. La reforma que fue aprobada después de un proceso extenso que involucró discusiones y foros parlamentarios ha sido destacada en como un paso significativo para impulsar la competencia y la dinámica del sector bursátil. Uno de los enfoques claves de esta reforma es facilitar a las pequeñas y medianas empresas el acceso al mercado de valores para obtener financiamiento, particularmente en un momento donde la salida de empresas a la bolsa se ha visto limitada. También se busca ofrecer a inversionistas una mayor diversidad en cuanto a opciones de inversión y el siguiente paso crucial será la elaboración de las leyes secundarias para esta reforma. Para Ideas de Negocios, Miguel Payares. ¡Gracias!